La siguiente historia tiene lugar entre el año 1190 y el 1450 d.C. Como ya conté en el capítulo anterior, a la muerte del emperador Federico I Barbarroja, las ciudades-estado del norte italiano lograron una independencia de facto a pesar de seguir integradas dentro del Sacro Imperio. El hijo de Barbarroja, Enrique VI, se casó con Constanza I de Sicilia, por lo que toda Italia, menos los estados papales, Venecia, Pisa y Génova, pasó a formar parte del Sacro Imperio regido por la dinastía de los Hohenstaufen. Terrible, apocalíptico. Y en el año 1198 fue coronado rey de Sicilia Federico II de Hohenstaufen, nieto de Barbarroja y de Roger II de Sicilia. El chaval fue criado en la ciudad de Palermo, en Sicilia, y estuvo muy preocupado por la cultura, las ciencias y el arte. En su corte en Palermo se rodeó de peña muy culta y también fundó la Universidad de Nápoles y también construyó el Castel del Monte, en Apulia. Todo apuntaba a que este Federico II iba a ser el próximo emperador, pero el papa Inocencio III le miraba con recelo, porque intuía que la iba a liar igual que su abuelo y encima ahora estaba completamente rodeado. Por tanto, este papa decidió nombrar como emperador en 1209 al mayor rival de Fede, Otón de Brunswick, u Otón IV, un miembro de la Casa Belf, es decir, un huelfo, con el que el papado esperaba quitarse de encima los Hohenstaufen, es decir, los gibelinos. Pero esto no funcionó, pues la ambición de Otón IV le hizo tratar de conquistar la Sicilia del joven Federico II, supuestamente un feudo del papado. Así que el pontífice le marcó como enemigo, acabó derrotado por Francia en la Batalla de Boubins de 1214, y finalmente Inocencio III ofreció el imperio a Federico II de Hohenstaufen. Y este acabó siendo coronado en 1220 por el nuevo papa, Honorio III, bajo la promesa de portarse bien, condonar la deuda pontificia, ayudar al imperio latino y embarcarse en una nueva cruzada. Spoiler, no haría nada de esto. Bueno, la cruzada sí. En 1228 Federico II se embarcó en la Sexta Cruzada Tierra Santa. Pero sin luchar, sólo con diplomacia, logró firmar un pacto con el sultán Ayubí, Al Camil, que devolvía a manos cristianas las ciudades de Belén, Nazaret y Jerusalén, aunque serían reconquistadas unos añitos después. También Fede se casó con la princesa Yolanda de Jerusalén, y con ello fue nombrado rey de Jerusalén durante 3 años. Sin embargo, en 1229 se tuvo que volver corriendo a Italia porque su hijo Enrique estaba intentando dar un golpe de estado en Alemania, mientras que el papa Gregorio IX reunió a todas las ciudades huelfas del norte de Italia contra el nuevo emperador, con la intención de conquistar Sicilia. Esa fue la Segunda Liga Lombarda, creada en 1226. Muchas de estas ciudades italianas sabían que, si ganaba el emperador, habría más restricciones en sus libertades y más impuestos que pagar. Y eso no molaba nada. Y es que este emperador estaba obsesionado con el tema de la monarquía absoluta, el imperio y toda esa mierda. Y eso le llevó a prohibir las guerras privadas entre las ciudades del Sacro Imperio, y también del norte de Italia. El tío estaba emperrado en poner orden en su imperio. Soy duro, pero no se puede venir a hacer el friki, ¿eh? Por ello, en 1229 Federico II invadió el norte de Italia, y durante dos décadas ambos bandos se estuvieron dando de leches. Por cierto, este papa Gregorio IX fue quien estableció en Roma la Inquisición Pontificia, que sustituyó la Episcopal, creada 50 años antes. Esta Inquisición se dedicaba a perseguir a obispos herejes y demás religiosos que se alejaran de los dogmas estipulados por la Santa Sede. Volviendo al tema de la guerra, Federico II empezó teniendo varias victorias, destacando la toma de Vicenza o su victoria en la Batalla de Corte Nueva, de 1237. Incluso poco después logró capturar la mitad del territorio de los estados papales, que fue integrado al Sacro Imperio. Y por ello Fede se ganó una nueva excomunión, porque el tipo llevaba ya unas cuantas acumuladas. Sin embargo, su fracaso en la Batalla de Parma de 1248 fue el comienzo de su fin. Federico II pronto comenzó a sentirse enfermito y dos años después la palmó en el Castel Fiorentino, en Apulia. Con su muerte la dinastía de Hohenstaufen pronto desaparecería. Volviendo al Sacro Imperio, el hijo de Federico II de Hohenstaufen, Conrado IV, fue rey de Jerusalén, rey de Romanos en Alemania y rey de Sicilia. Trató de poner orden en todo su territorio, pero no pudo y murió pronto, de malaria parece ser. Tras su muerte hubo un periodo de interregno en el Sacro Imperio, donde no hubo realmente ningún gobernante. Mientras tanto, Sicilia fue a parar al hijo de Conrado IV, Conradino, que era un niño, y su tío regente, Manfredo I, un hijo ilegítimo de Federico II, decidió usurpar el trono en 1258 y quedarse con todo el sur italiano. El Papa Urbano IV quería quitarse a los jibelinos de en medio de una vez por todas, y ese era el mejor momento. Por ello pidió ayuda a los franceses. Entonces entró en el terreno de juego Carlos I de Anjou, el ambicioso hermano pequeño del rey Luis IX de Francia. El Papa le prometió que, si echaba a estos Hohenstaufen que quedaban, se podría quedar con Sicilia, y Carlos I eso hizo. Tras la Batalla de Benevento de 1266, mató a Manfredo I y se quedó con todo el reino, dando comienzo a la dinastía Anjou-Sicilia. Dos años después, el joven rebelde Conradino fue capturado en la Batalla de Tayacotzo, y tras ejecutarle por decapitación en Nápoles, Carlos I de Anjou acabó con los últimos Hohenstaufen. Estas guerras entre huelfos y jibelinos también afectaron a las ciudades-estado o comunas que habían surgido tiempo atrás en la zona de la Toscana. Las repúblicas de Pisa y de Siena se aliaron con el emperador del Sacro Imperio, los jibelinos, mientras que Florencia y Lucas se pusieron de lado del bando papal, es decir, los huelfos. Fue durante estas guerras toscanas cuando el sistema estatal florentino cambió. Ahora, en vez de 12 cónsules, se puso a un único jefe de estado, el Podestá, una especie de gobernante militar que podía permanecer en el poder siempre y cuando ayudase contra las invasiones de otras comunas o del emperador. Muchas veces este Podestá era un condotiero extranjero, es decir, imparcial con las luchas internas de la ciudad, y que buscaba reconocimiento una temporada y luego se iba a otra parte buscando batallitas. O también podía ser que los cónsules le pagaban por sus servicios y le enviaban a casa cuando todo estuviera en calma. Esta figura del Podestá apareció bastante en estos años en diferentes repúblicas italianas. Tras la victoria del emperador Federico II de Hohenstaufen en la Batalla de Corte Nueva de 1237, Florencia reconoció la soberanía del imperio y Fede impuso como Podestá a su hijo ilegítimo Federico de Antioquía. Este trató de unificar la Toscana en un solo estado, aunque le fue imposible. En 1250, a la muerte del emperador, los florentinos derrocaron al Podestá y establecieron la primera democracia, que duró 10 años. El líder de esta nueva forma republicana pasó a ser el capitán del pueblo. Esta figura era parecida a la del Podestá, pero no solo representaba a los nobles, sino también al pópulo, es decir, al pueblo, entendiendo por pueblo a los nuevos ciudadanos que empezaban a tener peso en Florencia. Comerciantes, banqueros, juristas, médicos, artesanos… De hecho, muchas de las antiguas torres nobiliarias fueron derruidas durante esta época. Para que esta gente tuviera representación política se creó un Consejo de Ancianos, con dos representantes por los seis distritos de la ciudad. Estos se encargaban de manejar las finanzas y los impuestos florentinos. Finalmente se creó un Consejo de Talleres, representantes no solo de los comerciantes más ricos, sino también de los gremios de trabajadores de la ciudad. Esta primera democracia fue una época bollante, pues Florencia venció en varias batallas a Pisa, Siena y Apistoia, logrando obtener territorios fronterizos, incluyendo la ciudad de Volterra. También en esta época se construyó el Palacio del Pueblo, o Palazzo del Pópolo, ahora llamado el Bargelo. Esta fue la sede de gobierno y ayuntamiento. Luego con los Medici, este edificio fue la sede del Bargelo, es decir, del jefe de policía, y funcionó como cuartel militar y prisión. ¿Cómo has dicho? Unos años más tarde los florentinos construirían otro palacio similar pero mejorado, el Palazzo Vecchio, o Palacio Viejo, o Palacio de la Señoría, que pasaría a ser la sede gubernamental en los siguientes años. También los florentinos de esta primera democracia pusieron en circulación una nueva moneda, los florines, que se convirtieron en la moneda más popular de toda Europa. Y es que Florencia ya estaba despuntando como un centro financiero bastante potente, especialmente cuando a finales de siglo el banco más grande de Siena quebró, con lo que se acabó la competencia. Sin embargo, esta primera democracia acabó en 1260, tras la Batalla de Montaperti, cuando los florentinos fueron invadidos por los jibelinos de Siena, que apoyaban al rey Manfredo I de Sicilia. De todas formas, el Papa pronto pidió ayuda a Francia, y entonces llegó Carlos I de Anjou, que mató a Manfredo I en 1266 y se quedó con Sicilia. Además, recuperó para el bando huelfo toda la Toscana. La República de Florencia volvía a la normalidad y los banqueros de la ciudad se pusieron a financiar a saco a los Anjou. Carlos I fue nombrado podestá de Florencia durante los siguientes 13 años, aunque les dejó bastante autonomía. Su hijo, Carlos el Cojo, intervino en una disputa de Florencia que tuvo con la ciudad de Arezzo, en el contexto de huelfos contra jibelinos. Esa fue la batalla de Campaldino, de 1289, que resultó en una victoria florentina. En esta batalla, por cierto, combatió Dante Alighieri. En este siglo, Pistoia, Arezzo y Volterra fueron absorbidas a la República, y mientras tanto, hacia 1284, las luchas entre genoveses y pisanos hizo que la República de Pisa se fuera lenta pero inexorablemente a la mierda. En 1292 estalló en Florencia la Revolución de Llano de la Vela, que pedía una democracia más amplia. Gracias a esto comenzó la Segunda Democracia, y Florencia adoptó los Ordenamientos de Justicia, de 1293, que cerró el acceso a los nobles feudales y grandes terratenientes a los órganos estatales, porque estaban todo el día peleando, y dio más poder a la burguesía, a los talleres y a los gremios de la ciudad, es decir, a la clase mercantil, que eran los que hacían que Florencia prosperase. Estos estuvieron representados por un consejo de 6 u 8 priores, elegidos cada dos meses por cada distrito. Eso sí, las clases más bajas, asalariados, jornaleros o pequeños comerciantes siguieron excluidos. Aquí también nació el puesto de gonfaloniero, o gonfaloniero, que era una especie de juez mezclado con el férez militar que debía hacer cumplir las decisiones judiciales, y para ello tenía una guardia especial de mil hombres. También era elegido entre las familias más importantes de cada barrio. El podestá siguió existiendo, pero como juez supremo y comandante en jefe de las milicias, aunque obedecía a los priores. También siguió existiendo un capitán del pueblo, pero con poco poder. Y por último también continuó el Consejo de Ancianos, y se creó el Consejo de los Cien, una especie de senado consultivo. De todas formas, esta paz no duró mucho, pues las presiones del Papa Bonifacio VIII hicieron que de la vela tuviera que huir. La expulsión de los jibelinos hizo que los huelfos blancos y los huelfos negros, es decir, los moderados y los radicales respectivamente, se pelearan entre sí y hubo mazo de ejecuciones y terror. Y para empeorar las cosas, el rey de Inglaterra, Eduardo III, decidió no pagar sus deudas con los bancos florentinos, por lo que muchos se arruinaron. Lo que viene siendo que nos han robado el dinero. En este contexto vivió el escritor Dantaligieri, uno de los grandes exponentes del humanismo italiano gracias a su obra La Divina Comedia. Entre sus muchos seguidores destacan Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Se dice que este grupo de escritores fueron los que hicieron que el dialecto toscano se convirtiera tiempo después en el idioma italiano estándar en toda la península itálica. Es decir, el italiano que tenemos hoy día. Debe a todo el caos que hubo en estos años, en 1343, los florentinos llamaron al duque titular de Atenas, Gualterio VI de Brién, para que gobernara para ellos y pusiera algo de orden. Era un tipo de fuera y no pertenecía a ninguna facción, por lo que todos estarían contentos. Bueno, pues no. Fue un déspota y acabaron echándole de Florencia por la fuerza, y el gobierno pasó a la comisión de los 14, 7 representantes del pueblo y 7 magnates. Los florentinos empezaron a contratar mercenarios para estas luchas entre bandos, los famosos condotieros, y poco a poco todo volvió a la calma. Tanto fue así que a principios del siglo XIV, Florencia se convirtió en el principal centro financiero e industrial de Europa. Los bancos de la ciudad prestaban dinero a Inglaterra, Francia o Nápoles, destacando las casas bancarias de Bardi o Perucci. Ahí… hay dinero. Por otra parte, los grandes comerciantes recibieron jugosos tratos comerciales para exportar lana de Inglaterra o grano del sur italiano. También exportaban elegantes prendas fabricadas en los talleres de la ciudad. Esta riqueza hizo que se levantaran por toda la ciudad un montón de hospitales, hospicios y orfanatos, de los que podía beneficiarse toda la ciudadanía. Una de las construcciones de esta época es el Puente Vecchio, famoso porque sobre él hay construidas casas y comercios. También destaca la Basílica de Santa María Novela, aunque su fachada es del Renacimiento. Algo similar pasa con la gigantesca Catedral de Santa María del Fiore, que fue comenzada por el año 1200, pero la construcción de su alucinante cúpula tuvo que ser aplazada hasta la llegada del artista Filippo Brunelleschi, que tuvo que solucionar todas las movidas arquitectónicas que hubo. Una de las últimas obras de este artista fue la Basílica del Santo Espíritu, que iba a tener una fachada to' guapa, pero se quedó como la veis aquí. Finalmente tampoco hay que olvidar la Basílica de la Santa Cruz, de estilo gótico italiano y erigida hacia 1222 por los franciscanos. Por cierto, una curiosidad divertida. En 1325 tuvo lugar la Batalla de Zapolino, entre las ciudades italianas de Bolonia, que era Huelfa, y Módena, que era Gibelina. ¿Por qué se pelearon? Pues porque varios soldados de Módena se colaron en Bolonia y robaron el cubo de agua del pozo de la ciudad. Y ante tal afrenta, las dos ciudades se dieron de leches a gran escala. Esta fue la llamada Guerra del Cubo de Roble. Murieron más de 2000 soldados, todo por un puto cubo. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Otra curiosidad es la de San Marino, que comenzó como una pequeña comuna monástica construida sobre el Monte Titano, un lugar de acceso complicado, y pronto se convirtió en una comuna republicana reconocida por la Santa Sede en 1291. Y lo cierto es que sus leyes han permanecido casi inalterables hasta día de hoy, siendo San Marino un estado propio ubicado en el corazón de Italia, junto a la portuaria Rimini. Se le suele considerar el estado más antiguo del mundo, por haber estado prácticamente inalterado desde entonces. Mucho, mucho, mucho interesante. En el año 1348 llegó la Peste Negra. La crisis económico-social que produjo esta pandemia afectó a todas las ciudades-estado, pero sobre todo a Florencia. En 1375 los florentinos, junto con Milán y Siena, se enfrentaron al Papa Gregorio XI en la Guerra de los Ocho Santos, una guerra para evitar que los estados papales se expandieran por la Toscana. Duró 4 años y acabó en tablas. Justo en esos años ocurrió el Cisma de Occidente, o Cisma de Aviñón, que comenzó en 1378 y duró medio siglo. Fue un conflicto que dividió a los papas católicos, y mientras unos vivían en Roma, otros trasladaron su sede a la ciudad de Aviñón, en Francia, y estuvieron protegidos por estos. En otro capítulo hablaré más de esta movida. Aprovechando la situación precaria, la poderosa familia Albizzi intentó tomar el poder, pero estallaron una serie de revueltas, promovidas por el confaloniero Salvestro de Medici. Una de estas fue la Revuelta de los Chompi, lideradas por Miquel Edelando, que empezó en 1378. Los Chompi eran cargadores de lana, es decir, los que limpiaban y alisaban la lana de oveja antes de ser hilada. Esta gente no estaba representada por ningún gremio, por lo que estaban fuera de la representación política, y precisamente por eso protestaron. Aunque lograron tomar el poder, fueron rápidamente expulsados por las fuerzas de los gremios, y sus cabecillas acabaron en el patíbulo. En resumen, que hubo muchísima conflictividad social en estos años. Esto es el brown. Al final, la política se reorganizó de la siguiente manera. La señoría constaría de 9 hombres, 8 priores y un líder de todos ellos, el confaloniero, que se convirtió en una especie de jefe de Estado que duraba dos meses por sorteo, al igual que el resto de cargos. Para ser elegido tenías que tener finanzas sólidas, más de 30 años, y ser miembro de uno de los principales gremios florentinos. Estos gremios, o arti, eran, los más importantes, el de jueces, el de comerciantes y tintoreros, el de lanas, banqueros, tejedores de seda, médicos y peleteros. En el rango medio estaban carniceros y ganaderos, herreros, zapateros, astres y canteros y talladores. En el rango bajo estaban viticultores, mesoneros, curtidores y cardadores, comerciantes de aceite, caballerizos, cerrajeros, forjadores de espada, carpinteros y panaderos y molineros. A pesar de todos los cambios políticos, Florencia, liderada por el confaroniero Nicolo Dautzano, se enfrentó al creciente poder del Ducado de Milán dirigido por la familia Visconti. Fueron tres guerras, del 1390 al 92, de 1397 al 98 y del 1400 a 1402. Con todo esto, Florencia acabó colapsando, y gran parte de la Toscana pasó al control de Jean Galeazzo Visconti. Lo único que salvó a Florencia de la conquista fue un brote de peste que acabó matando al duque milanés en 1402. Es muy, muy milagro de Dios. Tras estas guerras llegó al poder de Florencia Rinaldo degli Alvizzi, de la poderosa familia Alvizzi, que gobernaría durante unos pocos años hasta la llegada de los Medici. Y es que no lo he contado, pero esto es importante. En el año 1397, Giovanni di Vici de Medici fundó el Banco de Medici, que en las décadas siguientes haría a esta familia tan rica que acabaría dominando Florencia hasta el siglo XVIII. Sería en 1434 cuando Cosme de Medici llegase al poder de Florencia. La historia de esta familia la veremos más adelante. Milán Ahora toca hablar de Milán. Milán se convirtió en una comuna en 1117, al igual que otras ciudades del norte italiano. Esta ciudad-estado estuvo gobernada anualmente por 23 cónsules. Sin embargo, fue hacia el año 1200 cuando se convirtió en el señorío de Milán, aunque otros dicen que este señorío fue creado cuando llegó al poder Martino de la Torre, en 1259, quien se hizo con el poder total. Y es que durante los primeros tiempos del señorío milanés, los torriani o de la torre, que eran huelfos, fue la familia que dominó el gobierno. Un miembro famoso fue Napoleón de la Torre, que modernizó la ciudad de Milán con un extenso programa de obras públicas. Construyó iglesias, pavimentó las calles y un montón de cosas más. Sin embargo, en 1277, tras la Batalla de Edesio, la familia Visconti, liderada por Tom Visconti, le arrebató el poder a Napoleón de la Torre, y con esto los Visconti mantuvieron el control de Milán de forma prácticamente ininterrumpida hasta el siglo XV. De todas formas, la mayor parte del tiempo estos Visconti estuvieron dándose de leches con otras ciudades cercanas o entre ellos mismos. Lo normal de siempre. Tras una salvaje guerra civil entre los Visconti, Jean Galeazzo Visconti dio un golpe de estado en el año 1385 contra su tío Bernabé, y se hizo con el poder absoluto. En los siguientes años luchó por todo el territorio milanés, unificando todos los dominios familiares. Fue en 1395 cuando el rey alemán y de Bohemia, Venceslao de Luxemburgo, otorgó a Jean el título de duque, comenzando así la historia del Ducado de Milán, controlado por los Visconti. Dicen que el título se lo compró a cambio de 100.000 florines. ¡Esto está muy bien! Con este tipo Milán alcanzó su máxima expansión territorial, y es que, tras contratar a los mejores condotieros de la época, Jean se metió en guerras contra otras ciudades-estado cercanas. Conquistó Verona y Vicenza en manos de la familia de la Scala, y durante un breve tiempo también Padua y Treviso, en poder de Francesco de Carrara. Gracias a esto, Jean Galeazzo Visconti se convirtió en el gobernante más importante del norte de Italia. En 1402, el rey alemán Roberto III de Wittelsbach trató de arrebatarle todos los privilegios cedidos por su antecesor, pero Jean le dio tremenda paliza que le hizo volverse a Alemania. Y el milanés aprovechó esto para conquistar Bolonia tras la Batalla de Casalecchio de 1402. Se cuenta que el señor de Pisa, Gerardo Appiani, vendió su ciudad al milanés por 200.000 florines de oro. Sin embargo, la población se resistió unos cuantos años, hasta que finalmente, en 1406, Pisa fue comprada por la República de Florencia. Aunque Florencia no pudo ser tomada, parece que Jean sí que fue reconocido señor de Siena, con lo que se hizo con un buen pedazo de la Toscana. Durante el gobierno de Jean se comenzó a levantar el Duomo, o Catedral de Milán, cuya construcción comenzó en 1387. Se trata de una catedral gótica gigantesca, una de las más grandes del mundo. Tiene casi 160 metros de longitud y más de 100 metros de altura. Por cierto, curiosamente, la sede gubernamental de este Visconti no estuvo en Milán, sino en Pavia. Fue allí donde está el castillo Visconteo. Se trata de una fortaleza cuadrada robusta, pero a la vez fue la sede de una corte espléndida y refinada. A los Visconti les iba bastante el lujo. Galeazzo estableció la primogenitura masculina para la sucesión dinástica, y el heredero obtendría el título de conde de Pavia. Fue así como, tras su muerte por peste en 1402, ascendió al ducado su hijo Giovanni María Visconti. Su reinado fue cortito y no fue capaz de mantener las conquistas de su padre. Perdió toda la zona del Véneto y también la Toscana. De él se cuenta que entrenaba perros para que despedazaran vivos a los que le caían mal, y también que reprimió una protesta por hambre matando a más de 200 personas. Malo, mala persona. En 1412, este duque fue asesinado por un grupo de conspiradores jibelinos, y le sucedió su hermano menor, el famoso Filippo María Visconti. Filippo continuó la política expansionista de su padre y se lió a espadazos con los genoveses, a los cuales conquistó, y también con la República de Florencia en 1423, pero ésta resistió. Desde esta fecha hasta 1454 se produjeron varias guerras entre Milán y una liga fruto de una alianza entre florentinos, venecianos y otras ciudades noritalianas. Estas fueron llamadas las Guerras de Lombardía. Filippo tendría bastante mala suerte con estas guerras. Intentó frenar el avance veneciano y acabó perdiendo en la Batalla de Maclodio de 1427, y Venecia tuvo vía libre para expandirse por el noreste italiano. Todas estas campañas las pudo financiar gracias a su matrimonio con Beatriz Lascaris, viuda y heredera del poderoso condotiero Facino Cane, fallecido poco antes. Eso sí, cuando Filippo vio que la mujer se metía demasiado en sus asuntos políticos, ordenó decapitarla. Luego se casó con María de Saboya, hija de Amadeo VIII de Saboya, un ducado nuevo que había sido creado allí al ladito en el año 1416, pero que antes era un condado más del Sacro Imperio. Se dice de Filippo que era un misógino de la leche, supersticioso enfermizo, que cojeaba desde pequeño y que vivió durante mucho tiempo recluido en su castillo de Porta Ioba, en Milán, que más tarde sería reformado por los Sforza y sería llamado Castillo Sforcesco. En 1435 murió sin herederos la reina de Nápoles, Juana II de Anjou. Mientras angevinos y aragoneses intentaban hacerse con el control de aquel reino, Filippo decidió meter mano allí. Formó una liga con Venecia y Florencia y se puso de lado de los angevinos. Luego se pasó al bando aragonés y fue entonces cuando fue derrotado por los Anjou, liderados por el condotiero Francesco Erforza, con quien Filippo ya había trabajado en guerras anteriores. En 1441 se firmó la paz entre todos, la paz de Cremona, en la cual Filippo tuvo que entregar más territorios suyos y además casó a su hija Bianca María Visconti con el ya nombrado Francesco Erforza. Un fracaso bastante profundo. A la muerte de Filippo sin heredero varón en 1447, Milán se convirtió durante 3 años en la República Ambrosiana Dorada, una república fundada por un grupo de nobles y juristas de Pavia. Pero fue un desastre porque los revolucionarios estos no se ponían de acuerdo en nada y empezaron a matarse entre ellos. Lo normal de siempre. Y luego también estaba Carlos de Valois, el duque de Orleans, que reclamaba el ducado de Milán como suyo porque era hijo de la hermana mayor de Filippo. Entonces, el yerno del fallecido duque llegó a poner orden. Ese fue Francesco Erforza, quien capturó Milán en 1450, dando comienzo a la dinastía Erforza en Milán, que sería la que tendría el control del ducado a partir de entonces. Con ellos, en 1454 se firmó el Tratado de Lodi, que puso punto y final a las guerras de Lombardía, y se creó un clima de paz y estabilidad que ayudaría a que floreciera el movimiento renacentista por toda la zona. Año 1266. Carlos I de Anjou, el hermano del rey francés, logró hacerse con el antiguo reino de Sicilia, y allí se quedó a reinar. La casa de Anjou gobernó la zona durante siglo y medio, y a este gobernante le debemos la construcción más reconocible de Nápoles, el Castel Nuevo, que sería la residencia de estos reyes angevinos. En 1282 ocurrieron las Vísperas Sicilianas, unas revueltas contra la impopular dominación de los Anjou en Palermo, que se extendieron por toda la isla de Sicilia. Muchas guarniciones francesas fueron atacadas por los sicilianos y sus soldados fueron asesinados. Este golpe fue aprovechado por el rey de Aragón, Pedro III el Grande, casado con la heredera de Sicilia, para hacerse con el control de la isla. Tras un par de batallas, Pedro III de Aragón logró conquistar Sicilia, y fue aclamado como rey por estos sicilianos rebeldes, mientras que Carlos de Anjou tuvo que hacer las maletas e irse al continente, constituyendo el reino de Nápoles. Ambos reinos estarían separados durante mucho tiempo. Carlos I de Anjou murió poco después, en 1285, y le sucedió su hijo Carlos II el Cojo, que en aquel momento estaba preso por los aragoneses, pero le liberaron rapidito. Durante prácticamente todo su reinado se dedicó a darse de leches contra sicilianos y aragoneses por el control de Sicilia, pero no tuvo mucho éxito. En 1302 se firmó la Paz de Caltabellota, tratado por el cual la dinastía angevina perdía definitivamente Sicilia a favor de Aragón. ¡Caso cerrado! Durante su reinado, el despiadado Papa Bonifacio VIII promulgó la bula Unam Sanctam, que declaraba la supremacía absoluta de la Iglesia de Roma sobre cualquier rey, y que todos estos debían someterse al Papa. Lógicamente, los reyes europeos pasaron de su culo. Me da igual. Carlos el Cojo se casó con María de Hungría, hermana del rey Ladislao IV de Hungría, y juntos tuvieron a su heredero, Roberto I el Prudente. Ahora que no había nada que hacer en Sicilia, Roberto I de Nápoles decidió meterse en las movidas que había montadas en el norte de Italia, apostando por el partido huelfo en contra del emperador Luis IV de Baviera. Y luego, por supuesto, también se enfrentó a cualquier ciudad de estado italiana que fuera jibelina, como era el caso de Saluzzo, ciudad que saqueó e incendió. Roberto I murió en 1343 y le sucedió su neta Juana I, de 17 años de edad. Y es que el padre de esta, Carlos, el verdadero heredero, había muerto antes de tiempo. La chavala se casó con Andrés de Hungría, hijo del rey húngaro Carlos Roberto, también de la dinastía Anjú. Andrés quería ser coronado rey de Nápoles. Pero el Papa Clemente VI, queriendo evitar que Nápoles cayese en manos húngaras, le dijo que Nanay, que Juana I iba a gobernar en solitario y punto pelota. Y curiosamente, al año siguiente el tal Andrés apareció muerto misteriosamente. Parece ser que lo tiraron por una ventana. El hermano de Andrés, el rey Luis I de Hungría, quería venganza y declaró la guerra a Nápoles en 1347. Sin embargo, justo llegó la peste negra y todos se tuvieron que volver a casita. Tiempo después volvieron a intentar tomar Nápoles y al final pactaron con la Santa Sede como intermediaria. Gracias a su ayuda, Juana I regaló a los papas la ciudad de Avignon, en Francia, donde unos años después se instalarían los papas del cisma de Occidente. Aunque otros dicen que fue el derrochador Papa Clemente VI quien pagó 80.000 florines de oro por ella. Allí se construyó un palacio gótico de la leche, donde vivió una temporada y lo mismo hicieron varios papas más. Esto dejó a Roma con un vacío de poder que fue aprovechado por familias aristocráticas romanas como los Orsini, los Colonna o los Caetani para hacerse con el poder de facto. Aunque es verdad que ya no existía el Senado como tal, sí que estas familias patricias controlaban algo del poder municipal de Roma desde el Palazzo Senatorio, construido en la colina Capitolina. Y además, aprovechando esto, un político romano llamado Cola de Rienzo proclamó una república romana basándose en la antigua Roma. Esto solo duró unos meses de 1347, ya que la gente se le echó encima por subir los impuestos y por usar ese dinero para sus fiestas privadas. Fiesta, 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 fiesta… Urbano V fue un papa que vivió en Aviñón porque Roma se había convertido en insegura, y todo el día la gente estaba de broncas. Sin embargo, al final le convencieron para volver a Roma, y fue el primer papa en dejar el Palacio de Letrán, que había sufrido varios incendios, e instalarse en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, levantada por el emperador Constantino el Grande casi un milenio antes. Este era su aspecto antiguamente, pero dentro de dos siglos, durante el Renacimiento, comenzaría a tener la forma actual. Muy heavy, muy impresionante. En 1356, el emperador germano Carlos IV, quien reinaba desde la ciudad de Praga, en Bohemia, proclamó la Bula de Oro, que decía que el nombramiento como emperador ya no dependía del papa, sino sólo de los siete electores que elegían al monarca en Alemania. Este hecho marcó el fin del conflicto entre papas y emperadores, y a partir de entonces cada uno iría por su lado. El Sacro Imperio perdió así mucha legitimidad sacra, pero ganó más independencia y menos movidas con los estados pontificios. A partir de aquí, los emperadores germanos irían perdiendo paulatinamente control sobre Italia, aunque dada la situación les daba bastante igual, porque controlar ese territorio era ya demasiado estrés para el cuerpo. Tengo que tomar un valium y no puedo... Ahora pasemos a hablar del Cisma de Aviñón. Este cisma católico comenzó en 1378, cuando murió el papa Gregorio XI. A su muerte se fue a celebrar un conclave para elegir nuevo papa, y las milicias romanas amenazaron a los cardenales diciendo que como el nuevo papa no fuera italiano, iba a correr la sangre. Lo que querían evitar a toda costa era un papa francés. Debido a esto se eligió al italiano urbano VI, pero otros cardenales no aceptaron esto y eligieron a un francés, Clemente VII, y este reinó desde Aviñón, protegido por el reino de Francia. Es decir, que durante el siguiente medio siglo hubo un papa y un antipapa, pero nadie sabía muy bien cuál era el legítimo, y los reyes europeos apoyaban a uno o a otro en función de sus intereses políticos. Luego también incluso eligieron papas en Pisa. Es decir, que hubo un momento en el que hubo hasta tres papas a la vez. ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! Este cisma acabó en 1417, cuando un concilio en Constanza con todos los grandes reinos representados eligió de forma oficial a Martín V como papa de todos. Y el antipapa Benedicto XIII, el papa Luna, acabó huyendo a Peñíscola, donde murió sin nunca haber renunciado. Juana I de Nápoles apoyó al papa de Aviñón Clemente VII, por lo que el papa romano urbano VI excomulgó a Juana, y los napolitanos con el apoyo de los húngaros reaccionaron apresando a su reina, la cual acabó estrangulada por orden de Carlos III, quien se convirtió en el nuevo rey de Nápoles. ¿Y quién es este Carlos III? Pues un bisnieto de Carlos el Cojo, con bastantes ganas de gobernar y también de vengarse de Juana, pues se había cargado a su padre, Luis de Garabina, por unas revueltas que provocó tiempo antes. Carlos III se apoderó del poder 5 años y básicamente se peleó mazo con el papa urbano VI porque se cayeron supermal, y en 1385 le llamaron de Hungría para ser coronado rey de allí, que era el primero en la lista de sucesión. Carlos III reinó menos de un año porque acabó asesinado por intrigas húngaras. Entonces pasamos a Ladislao el Liberal, hijo del anterior, y que tenía sólo 10 años cuando fue coronado rey de Nápoles. Durante gran parte de su reinado se peleó con Luis II de Anjú, quien reclamaba el trono, y también con Segismundo de Hungría, con quien Ladislao se disputaba el trono húngaro. Y al final el trono de Hungría fue para Segismundo, quien también, por cierto, fue brevemente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras su muerte en 1414, el trono napolitano fue para su hermana Juana II. La pobre se casó varias veces, pero no conseguía tener hijos. Al final, en 1421, conoció al rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo, y parece ser que ambos se cayeron muy bien, y esta reina le nombró su heredero. Aquí hay tomate. Sin embargo, una alianza entre nobles napolitanos Milán y Venecia se interpuso en el camino del Aragonés, y llegaron a Nápoles y vendieron a Juana II la idea de que era mejor nombrar heredero a Luis II, un pariente cercano también de la casa Anjú. El problema fue que este Luis la palmó en 1434, y al año siguiente se fue al hoyo Juana II, sin hijos, por lo que la herencia del reino pasaba a Renato I, el hijo de Luis II. Alfonso V el Magnánimo se picó, y hubo guerra durante un tiempo. En 1441 sitió la ciudad de Nápoles durante medio año. Renato se cagó de miedo y al año siguiente salió corriendo de allí, y se volvió a Francia. Gracias a esto el rey aragonés fue capaz de hacerse con el control de toda Nápoles y reunificar el antiguo reino siciliano. Este reino de Sicilia reunificado estaría bajo el poder aragonés y luego de España durante los siguientes 3 siglos, hasta 1713. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda darle like, comentar algo, cualquier cosa y compartirlo. Es importante ya que YouTube recomienda más los vídeos cuanta más interacciones tengan. Cosas del algoritmo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.